Fantástico aventureros, valió la pena, entre lluvia y todo, pero aquí estamos Bienvenidos a Pasaje a la Aventura, hoy conoceremos la Laguna Rocotuyoc En nuestra anterior aventura visitamos la Laguna Hualcacocha, ubicada en Carguas, Ancash Si todavía no ves el video, pues corre a verlo, ya está disponible Hoy nuevamente iniciamos la aventura en la ciudad de Huaraz Nos levantamos bien temprano para preparar el desayuno Todos los chicos del team estaban entusiasmados con el nuevo lugar que conoceremos hoy Compartir estos momentos hacen que la aventura sea inolvidable Nos dirigimos por el callejón de Huaylas Y en el pueblo de Tarika nos desviaremos con dirección a la cordillera blanca Como en cada aventura, no puede faltar su respectivo karaoke Para hacer de este viaje más placentero Aunque no tengamos buena voz, lo importante es de disfrutarlo Bueno pues aventureros, hoy iniciamos con una nueva aventura rumbo hasta la Laguna Rocotuyoc Ya estamos con todos los chicos del team, ya estamos acá, hemos hecho una pequeña parada Para comer algunas cosas necesarias, como algo para comer Porque una vez que subimos a la montaña, pues no va a haber nada Entonces, acompáñanos en esta super, super aventura El clima estaba perfecto hasta este entonces Pero luego cambiaría Y empezaría a llover La cordillera blanca estaba cubierta de nubes Bueno, estamos en el pueblo de Ocopampa Y como pueden ver, acá tenemos que pagar un derecho de ingreso de 5 soles Aquí los de la comunidad estarán cobrando a todos Bueno, por persona, ojo, por persona, ya Así que nada, sigamos, sigamos Los viajes nos llenan de alegría Despiertan en nosotros emociones nuevas Abre nuestra mente Nos acercan a nosotros mismos Y a quienes nos acompañan En este lugar, debemos pagar 10 soles de ingreso Para seguir con el recorrido Hacia la laguna Rocotuyoc De aquí en adelante El camino se pondrá desafiante Como pueden ver, hay tramos de la carretera Que sí es bien accidentada Por ejemplo, acá había mucho barro Así que hemos tenido que bajarnos del carro Y que el carro pueda avanzar Pero bueno, es parte de la aventura Aquí sigamos, sigamos Que el objetivo es llegar hacia la laguna Come on, come on En toda aventura Siempre habrá contratiempos y obstáculos Que se convertirán En anécdotas de nuestras grandes aventuras Nuevamente hemos tenido que salir del carro Ya que había un tramo que sí era bien complicado Porque debido a que siempre cae agua Esto se hace un barro, mira como pueden ver Todo está lleno de barro La carretera cada vez hacía más complicada Y para empeorar las cosas Empezó a llover Nuestra movilidad trataba de subir esta pendiente Pero debido al mal estado de la carretera Esto era imposible Con los chicos tratábamos de ayudar a la movilidad Pero el esfuerzo era en vano No nos quedó de otra que dejar la movilidad Y teníamos que empezar a caminar Ni el mal clima impediría que esta aventura termine Y como decían los chicos Si ya estábamos aquí Para qué volver Y la aventura continuó Las montañas premiaron nuestro esfuerzo La lluvia cesó Y el lugar empezaba a despejarse En el camino Nos encontramos con pinturas rupestres Bueno aventureros Acabamos de llegar a lo que es Las pinturas rupestres de este recorrido Y como allá Como van a poder notar Está fantástico Pero si ya hay varias figuras Que se están borrando Bueno obviamente con el tiempo Estamos hablando De dibujos que se han hecho Uff Incluso antes que los incas Pero nada Disfruten estos pequeños clips Las pinturas rupestres Representan la realidad cotidiana Del hombre primitivo A través de dibujos Que podrían ser sencillos símbolos Como líneas o manos O complejas escenas con animales Nuestro objetivo ya estaba cerca Teníamos que seguir con la caminata Hasta la laguna Los chicos ya nos estaban pasando Así que era el momento De agilizar el paso ¡Suscríbete al canal! La laguna Rocotuyoc Ubicada a 4.550 metros Sobre el nivel del mar En las quebradas de Pakcha y Onda En la zona de amortiguamiento De Vicus Distrito de Marcará ¡Qué hermosa laguna! Por Dios de verdad Pese a que el carro sí Nos dejó muy abajo Eso no fue obstáculo A que los compañeros Sigan adelante Y nada Como dicen Una vez que están acá ¿Ya para qué volver? A seguir la aventura Y miren Y se ganaron con tremendo paisaje Y los sapos Nos ayudaron Porque todo esto se despejó Y también cuando No tengo palabras Pero bueno Fantástico La aventura No terminaba aquí Ahora caminaremos Hacia la laguna Congelada De Rocotuyoc Como pueden ver Estoy totalmente mojado Eso sí Si bien en estas temporadas Obligatorio aún es impermeable Bueno esto no es impermeable Así que en cualquier momento Va a filtrar Pero bueno Ahí ya Ahí Con fe Con fe Con fe Con fe Y después de 40 minutos Llegamos a nuestro objetivo Y bueno Oficialmente llegamos A esta hermosa laguna congelada Fantástico aventureros Malió la pena Entre lluvia y todo Pero aquí estamos La suerte de los viajeros No puede faltar La cordillera blanca Nos regaló Un clima maravilloso Un clima maravilloso Un clima maravilloso Hay lugares donde uno se queda Y lugares que quedan en uno Rocotuyoc es de esos lugares Que siempre llevaré en mis recuerdos Estamos volviendo Hacia el inicio de la laguna De verdad que estuvo muy bonito Y nada Cansado pero Feliz aventureros Así que Estamos a pocos minutos De terminar esta aventura Y nada Agradecido por la madre naturaleza Que Ayudó a que se despeje todo Estaba todo lluviendo Estaba todo lluviendo Todo estaba mojado De verdad No tenía fea Que se pueda despejar Pero mira Fantástico Tocó el momento De volver Los chicos Estaban bien felices De haber concluido Con el circuito Yo creo Que los Apus No permitieron Que nuestra movilidad Subiera hasta la laguna Ya que Al hacer la caminata Daría más emoción Al recorrido Y así mismo El mal clima Terminaría Muchas gracias Por ver este video Nos vemos En una próxima aventura Recuerda seguirme En mis redes sociales Como Instagram Y Tik Tok Donde básicamente Estoy todos los días Asimismo Para salidas grupales Te dejo mi número De WhatsApp Espero conocerte En la próxima aventura Para concluir Nuestra caminata Terminó de noche Pero nuestra aventura Fue fantástica ¡Suscríbete al canal!